Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4.411 de La Caribeña. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones, autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 1362. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están fríamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión BetPlay, regístrate en www.betplay.com, recarga y gana. Este es válido en todos los puntos de venta. Supergiros autorizados por Coltolos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 5505. 5505 es el número ganador de esta tarde 27 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Piojo en el Departamento del Atlántico. Recuerda que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.